Tras la realización del CIDSTARS 2019 en la promotora de comercio exterior, quedaron satisfechos con la reacción de los empresarios de la región Brunca. Y es que según una de las encargadas, esta parte del país está dentro del radar de importancia para Procomer. Bueno, la zona Brunca es una de las zonas prioritarias en el plan de desarrollo y Procomer, por supuesto, es parte de esto y por eso que estamos acá. Uno de los elementos que destacaron en la promotora es la cantidad y calidad de proyectos que se presentan en la región Brunca de Costa Rica y con este tipo de iniciativas se intentan apoyar en el camino a la exportación. Bueno, tenemos un montón de proyectos de distintos sectores, tenemos desde industria cosmética, agroalimentaria, servicios intensivos en conocimiento, todo TICS y demás y todos con muchísimo potencial y lo que nosotros buscamos acá son las oportunidades de exportación de todos estos proyectos. A nivel nacional, cuando se realizan concursos como el CIDSTARS, el promedio de participaciones anda por 10, cifra que también se repite en la zona sur, otro punto que dejó satisfechos a todos los organizadores. Sí, estamos muy contentos con la convocatoria, el día de hoy tenemos 10 proyectos y por ahí va el promedio de las demás regiones. La idea es seguir apoyando desde diferentes aspectos a los empresarios y emprendedores de la zona sur de Costa Rica.